Atención, bienvenidos al canal de las últimas horas. Estados Unidos le estaría ofreciendo amnistía a Nicolás Maduro a cambio de dejar el poder en Venezuela, según el Wall Street Journal. No olvides suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado de lo que pasa a última hora. Según ese medio, Washington ha puesto sobre la mesa con el fin de que Maduro deje el poder antes de que Biden termine su mandato. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. En medio de la crisis que vive Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, Estados Unidos estaría intentando presionar a Maduro para que deje el poder a cambio de una amnistía. Así lo afirmó este domingo el diario The Wall Street Journal que cita a fuentes conocedoras de las conversaciones entre Washington y Caracas para lograr que el chavismo proceda a una transición de poder. Según el diario estadounidense, Washington ha estado discutiendo indultos para Maduro y otros de los principales funcionarios chavistas que hoy tienen acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, asegura que estaría abierto de ofrecer garantías de no perseguir a esas figuras del régimen para su extradición. Actualmente, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita la captura de Maduro. Las fuentes citadas por Wall Street Journal señalan que la administración del presidente John Biden ha puesto todo sobre la mesa con el fin de que Maduro deje el poder antes de que termine el mandato del actual líder demócrata en enero. A partir de allí, asumirá la Casa Blanca, quien resulte ganador de la contienda presidencial del 5 de noviembre, Kamala Harris o Donald Trump. De ganar al republicano, podría regresar la mano dura contra Caracas y las conversaciones llegarían a su fin. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Este viernes, la Organización Amnistía Internacional emitió una carta abierta al fiscal de la Corte Penal Internacional. Preocupados, dicen, por el silencio de esta oficina, de ese fiscal, ante los eventos posteriores a las elecciones del 28 de julio en Venezuela. En el texto de la carta, le dicen que los eventos posteriores al 28 de julio encajan plenamente en la investigación de esa fiscalía por la intensificación de la política de represión de manera generalizada, por detenciones arbitrarias y masivas por motivos políticos, desapariciones forzadas y tortura, el uso de la fuerza letal y fuerza menos letal excesiva de funcionarios públicos y grupos armados gubernamentales o progubernamentales, que según Amnistía Internacional deja al menos 17 personas muertas. Pero también describe un discurso fuertemente estigmatizante contra activistas políticos, personas defensoras de derechos humanos y las ONGs. Ya me acompaña desde Lima, Valentina Balleste, y es directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Y yo te agradezco la oportunidad de ahondar en esta carta abierta, porque una parte del texto llama la atención. Hay, por cierto, ya una investigación en curso de esta Corte por crímenes de lesa humanidad confirmada desde marzo. Pero ustedes hablan del silencio del fiscal que les alarma. Cuéntanos más. Bueno, primero que nada, buenas noches, Gabriela, a ti y a toda tu audiencia. Y gracias por la invitación, porque efectivamente lo que estamos viviendo hoy en Venezuela es posiblemente el recrudecimiento de una política de represión que viene forjándose desde hace años, pero donde todavía el gobierno y las autoridades que tienen el poder se tratan de afianzar en él a través de esta política represiva. La investigación a la que hacemos alusión en nuestra carta abierta al día de hoy es precisamente por crímenes de lesa humanidad, los que mencionabas, crímenes como desapariciones forzadas, la tortura y las detenciones arbitrarias por motivos políticos, así como ejecuciones extrajudiciales o limitaciones al derecho a la vida, que han sucedido en el marco de una política de persecución en contra de la población civil en Venezuela. Entonces, esta investigación, como bien dices, está abierta y sin embargo, pues aún estamos a la espera de que el fiscal de la Corte Penal pueda pasar de investigar una situación, que es la fase en la que estamos actualmente, a determinar casos individuales donde posiblemente se puedan también identificar a posibles responsables y por lo tanto identificar también quienes son culpables y llevarlos ante la justicia. Y esta investigación en curso y a la luz de lo que está sucediendo, porque no es que ya pasó, está sucediendo, como tú muy bien sabes, la pregunta para uno es qué esperarían que estuviera pasando a estas alturas, pero incluso comparándolo, por ejemplo, con el caso de Israel en relación con el pronunciamiento de esta misma Corte y del propio fiscal, un caso de Israel por la guerra en Gaza que lleva diez meses, parece tener quizá mayor celeridad. Sí, precisamente esa es parte del llamado que estamos haciendo, donde nos alarmamos ante el silencio es porque habiendo una investigación abierta, el fiscal tendría total potestad para hacer un llamado de carácter preventivo a que se sigan cometiendo los crímenes que se están cometiendo hoy en día en Venezuela y que son de su total competencia. Entonces, y precisamente lo que mencionas es un caso comparado en el cual la fiscalía, la propia fiscalía de la Corte Penal Internacional hizo un llamado para evitar que se sigan cometiendo estos crímenes, estas atrocidades, estas graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto Israel-Palestina. Entonces, pues lo que pedimos no es menos que eso, lo que pedimos es que precisamente se trate con esa seriedad y que cumpla una de las funciones que tiene la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que es precisamente, está allí para disuadir a que ocurran este tipo de hechos atroces y para disuadir a los criminales de lesa humanidad, a quienes cometen crímenes de derecho internacional, a que recuerden que aunque quizás no se ve cercana a la justicia en sus contextos o en sus, a nivel local, pues sí la comunidad internacional ha establecido los mecanismos específicos para evitar que esto pase y que, y que de pasar no queden impunes. Eso es lo más importante que, que ese es el mensaje que le pedimos a la Fiscalía hoy en día. Ahora, como tú sabes, hay en curso una negociación de la que poco se conocen los términos de la negociación entre los gobiernos de Colombia, de México y Brasil con Nicaragua. Mi pregunta para ti es, ¿les preocupa que en esa negociación el tema de los derechos humanos se aborde de forma tal que se hable incluso del riesgo de impunidad? Sí, hasta el día de ayer, todas las comunicaciones que se habían estado produciendo de cara a estas conversaciones, diálogos que existen entre Colombia, Brasil, México con Venezuela, pues parecían que iban solo apuntando hacia un tema electoral y político. Nosotras estábamos muy preocupadas porque hasta ayer no habíamos visto que se pusiera en el centro del debate ante los derechos humanos. Y eso es sumamente importante para Amnistía y para los movimientos de derechos humanos en el país, porque hay que recordar que la crisis en Venezuela, la crisis que hoy nos deja este saldo de personas fallecidas, que nos deja miles de personas detenidas sin ningún tipo de posibilidad de ejercer el derecho a la defensa, es una crisis más que de gobernabilidad, es una crisis de derechos humanos. Porque estamos hablando de una población civil que está a merced de un gobierno que aplica una política represiva, que aplica formas y tácticas para silenciar a todas las personas que se oponen a este. Entonces, nosotras sí y efectivamente, Gabriela, nos preocupaba muchísimo y de hecho otro de los factores que hay que recordar que en cualquier caso las cosas que ocurren en Venezuela llegan a un umbral en que la comunidad internacional ya ha dicho que estas no pueden ser ignoradas, no pueden ser sometidas a ningún tipo de impunidad. Entonces, allí es primordial que básicamente cualquier conversación que se tenga entre estos países recuerde que los crímenes de esa humanidad no pueden ser sometidos a acuerdos o pactos de impunidad. Déjame, tengo dos minutos más. Conectemos esto con el otro tema de derechos humanos que afecta a aquellos venezolanos que ya de plano tuvieron que renunciar a la patria y salir de Venezuela por años. Más de ocho millones de personas repartidas, distribuidas por toda la región, generando, por supuesto que lo han reconocido muchos presidentes y muchas autoridades. Esta presión adicional es un tema regional. Sí, efectivamente. De hecho, creo que vale la pena acotar y señalar que es una muestra de cómo la crisis en Venezuela, esta crisis de derechos humanos que se vivía interna, esta emergencia humanitaria compleja que ha afectado que millones de personas no puedan acceder a derechos económicos y derechos sociales por años, cómo ha permeado a todo el continente. Y la verdad es que lo que sabemos es que de no haber una resolución de este conflicto político que tenemos hoy en día, pues esto solo irá en aumento. Y por supuesto también habríamos que llamar a coherencia por parte de los estados que reciben a estas personas y que hoy están denunciando precisamente estas graves violaciones de derechos humanos a que luego protejan a la población venezolana que toque sus puertas en búsqueda de precisamente protección internacional.